¡Hola, bebés! Bienvenidos a Raph Mons. Aquí está conmigo, como pueden ver, es el ácido hialurónico de L'Oreal de su línea Revitalift. Dice que es ácido hialurónico con 1.5% de ácido hialurónico puro. Estuve checando sus ingredientes y no tiene perfumes o fragancias que puedan dañar tu piel. De hecho, está bien cuidada la lista de ingredientes. La neta, no huele a nada. No me hizo ningún tipo de irritación o de alergia en la piel. Estoy muy contento con él. Les adelanto y les voy a decir por qué. Yo llevo meses utilizándolo. Este es mi primer frasquito, pero como pueden ver, ya no tiene casi nada. Ya me lo estoy terminando. Me esperé a terminar de probarlo casi todo para poderles hacer esta reseña. Y lo que les tengo que decir es que realmente no he notado que me haya ayudado con líneas de expresión o pues que sea algo anti-edad a este corto plazo, porque realmente es corto plazo seis meses o algunos meses, pero sí he notado que si utilizas más frasquitos de este, sí te puede llegar a disminuir líneas de expresión. Pero lo que les puedo decir es que me ha ayudado a mejorar la apariencia de mi piel. O sea, como tal a disminuir líneas de expresión, no tanto, sino de que sí ha mejorado la textura y la visibilidad de mi piel notablemente. Eso sí les puedo decir. Me ha dejado la piel como glowy, brillosita. Me ha dejado la piel como que más... Sí, más rejuvenecida. Ahorita les dije que no me ha ayudado de forma anti-edad ni a disminuir líneas de expresión, pero sí ha mejorado cómo se ve. Es que no sé cómo explicarles. Simplemente me ha ayudado a verme más joven. Pero un 1%, ¿saben? De 100. Pero sí, o sea, sí lo he notado. Porque uno mismo saben que puede notarlo en su piel. Su textura es como viscosita, así está un poquito sticky. Y sí dura unos segunditos en secar, pero cuando se absorbe, se ve muy bonita, muy hidratadita tu piel, porque mayormente es lo que hace hidratar tu piel. Es por eso que les digo que he notado que mejora la textura y la apariencia de mi piel, porque te la deja más hidratada. Y pues todos sabemos que al tenerla más hidratada, previene líneas de expresión. Entonces, más bien eso es lo que les quería decir, que me ha ayudado en cuanto a la hidratación. Y por eso les comento que sí puede ayudarlos a un largo plazo a ir disminuyendo líneas de expresión. La verdad, a mí me gustó mucho. Yo le doy un 9.5 de 10, simplemente porque es mi primer frasquito. Y en cuanto al precio, pues lo vieron al principio, yo considero que es un muy buen precio. Si bien está casi igual a los de The Ordinary, que son mis favoritos, ustedes saben, sí vale la pena bastante este, porque he probado otros de Good Molecules, de Revolution, y este es el que más me ha gustado de estas dos marcas. No ha destronado a los de The Ordinary ante mis ojos, pero sí es muy buen serum. La verdad, sí recomiendo comprarlo. Y más tomando en cuenta que es de farmacia. Entonces, tomen todo esto en cuenta. Espero que no los haya hecho bolas con mi reseña y que hayan entendido mi punto de que me sirvió para hidratación. Y sí sirve para prevenir líneas de expresión. Sin embargo, para disminuirlas está a un largo plazo. Entonces, eso es todo, babies. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que les sirva la reseña. Compártanla, denle like y suscríbanse a mi canal. Gracias por todo su apoyo, babies. Y feliz año nuevo. Bye. Mua.